Ya llegó lo que tanto estabas esperando. Salud Activa presenta... Cardio Extremo Bootcamp. Haz tu sueño en realidad en tener el cuerpo que tanto has deseado. Ahora podrás entrenar con los mejores instructores latinos. Estaremos haciendo los ejercicios juntos, dondequiera que te encuentres. Ya sea en la playa, el hotel o en cualquier parte del planeta. Cada uno de estos circuitos están diseñados para quemar grasa y tonificar tu cuerpo. Solo necesitas descargarlo en tu teléfono, computador o simplemente llama al teléfono que aparece en pantalla para ordenar tu DVD en español ya mismo.